Bueno, bueno, seguimos, seguimos, aquí estamos de vuelta, señores, en este momento prendemos la cabina, me gusta el segmento, hay que decirlo públicamente. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Fue a transmitir porque está grabado? ¿Lo van a transmitir? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aquí estamos ya con el espeluche, con el líder, y cuela, ¿qué te pasa? No, porque mi público tiene derecho también, oíste, besos de peluña en vivo, eso no es así tampoco, si hay que devolverte tu cuarto, yo te lo devuelvo, yo te lo deposito, con esa olla que tú tienes, los 68 mil euros, es vaina bolívares que tú depositares, bolívares, ya, claro, él no pasa de ahí, ni medio es eso, señores, ¿cuándo que tenemos la cabina lista? Porque esto no es lo mismo, ¿no? Como que falta algo, no sé, los peos míos. ¿No se siente igual? No, esto está mejor. A mí me gusta más aquí. No, aquí sí, porque hay un fluido duro aquí hoy. Sí, me sube más. Sí, me sube miles aquí. Pero que allí se compra. El en vivo que falta, el en vivo, el contacto, saber, saber que miles de personas nos están escuchando ahí en vivo, live, tú sabes, las llamadas, todo eso, mano. Eso hace falta. El destacamento que no lo podemos hacer. Pero viene por ahí un proyecto game over, te van a saber qué es lo que es ahora ya, para que se acabe. Tirando puya aquí en el mera. No, tú verás. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué te voy a hacer yo a ti? Yo te voy a subir. ¿Qué te voy a hacer yo a ti? ¿Qué te voy a hacer yo a ti? ¿Tú ya estás siendo flaco, no? Sí, pues yo que estaba de vacaciones. Yo que estaba yo a ti en Mónaco. Oye, esa vaina. Yo juraba que yo estaba en Mónaco. ¿Quién es por ese Brasil del líder, oye? Yo estoy en desarrollo, no puedo comer, y amaneciendo como yo amanezco, mami era. Yo estaba analizando. Ah, porque tú analizas. Yo estaba pensando. Ah, porque tú piensas. Estoy preocupado, señores. Yo me siento preocupado. ¿Por qué? Hay gente como que se dan cuenta de lo que le pasa a otro, y no le paran. ¿Tú entiendes? Y como que no, yo estoy preocupado, yo estoy preocupado por un artista. Estoy muy preocupado yo. Muchos dirían, Rochi. No, gracias a Dios, Rochi. Yo he hablado dos veces con él. Gracias a Dios, Rochi, está bien, ¿eh? Solamente te tienes que recuperar. Para que no crean que es de Rochi, ¿eh? Guayar, miren. Yo estoy preocupado, señores, por el poeta callejero. ¿Qué pasó? Por el poeta callejero, señores. ¿Qué viste? ¿Qué supiste? Mira. Ustedes saben, a nosotros nos llegan toda clase de informaciones. Y nosotros manejamos fuentes. Y no es de agua, ¿eh? Porque hay gente que maneja fuentes, que son de agua, traen ayuntamiento y vaina. La plaza. El cherry, esa gente. No, no, no. Yo manejo fuentes, informaciones, ¿eh? Y yo me gustaría, me gustaría, ojalá, que el poeta, porque el poeta está pasando por un momento sentimental muy grande. ¿Eh? ¿Eh? Señores. Ustedes saben que hay un mes que es el mes de la familia. Que tú, pues, tienes la chita, la de Tarzán. Y si tú no la tienes, te hace falta. Sí. El poeta, ¿eh? Eh, dividió con, con su pareja. Uh-huh. Y no cualquier pareja. Su esposa. Porque hay mujeres que son unas sales, unas sal molidas, un ejemplo, ¿verdad? Que tú divides con ella y tú te alegres, ¿eh? Y vienes feliz. Y se salió de esa sal. Pero, esa muchacha era el 80% de la vida del poeta callejero. ¿En qué sentido? O sea, si el poeta no hace falta. Si el poeta no hace pari, no pasa hambre. Si el poeta lo saltita no lanza el coro, le da lo mismo. Porque cuando tú tienes una persona que te apoya espiritualmente en todo, ¿tú entiendes? Ya tú estás un poco más suave. Se podría decir que ella era el sostén de la familia. El vaqueo. La relación. Es la relación. Claro. La dos bailes, ¿no? La familia él. Ella, sus familiares, tiene mucha baila. ¿Tú entiendes? Cuando tú tienes una mujer que tú no tienes que volver. Le metía mano y lo ayudaba, como debe de ser. Cuando tú no tienes que meter, cuando tú no puedes, cuando tú tienes una mujer que tú no tienes que volverte loco para mantener y comprarte todo lo que ella necesite. Ahora, si tú necesitas, ella está ahí. Va más suave. Tú va más suave. Porque tiene una mujer que te da apoyo. Tiene una mujer que te ama, que te quiere. Y lo más importante, por más que tú tengas una mujer a tu lado que te ama y te quiera, si tú no tienes para cumplirle sus necesidades, ese amor puede dividir, puede pasar algo. Ahora, cuando tú tienes una mujer que te ama y te quiere, que está bien, pero cuando tú necesites, ella está ahí. Si necesita apoyo moral, material, de dinero, ella está ahí. Eso es algo que tú lo coges suave, tú lo coges happy. ¿Tú entiendes? Tú trabajas tu música al paso porque tú estás vaqueado. No está la presión de que si no presenta ni canta, te vas a morir de hambre, claro. Si ustedes se meten al internet del poeta, ¿cómo ustedes detectan, cómo detectar que dos parejas, si están acostumbrados, tú entiendes, a publicarse, ya se dejaron, es porque ya tú no ves. Oye, el mes más grande para usted publicar a su familia, usted puede tener a Chita Letalzán y usted un 24 de diciembre, usted tiene una foto con ella, aquí en familia. Tápate mami la nariz que está muy fea hoy, pero tú lo tiras, porque es tu familia. ¿Entendiste? Entonces, lamentablemente hubo una depresión de diciembre a enero, ¿tú entiendes? Sin publicaciones, si ustedes fueran ahí. No estoy viendo ahora mismo. Entonces yo averigüé y lamentablemente la tipa sacó. Lamentablemente. Y yo, en verdad, que conozco al poeta que es un hombre trabajador, un tigre que ha cometido sus errores como cualquier ser humano, pero creo, creo, que por más cosa mala que le ha pasado al poeta, el poeta ha hecho Chuchita en las redes sociales, su vaina, ¿tú entiendes? Que está loco, pero tú nunca has visto. Bueno, yo no quiero opinar porque no quiero tampoco sobresalirme del tema, ¿tú entiendes? Para poner poeta de que como el don de los dones, que espérate, no, ¿tú entiendes? El problema del poeta ahora mismo, que el vaqueo, lo más sentimental, se le fue. No está con ella, con la que lo amaba, con la que si le faltaba algo, ahí estaba ella. Una mujer, una muchacha que estaba aquí ya, porque los padres dependen. Cuando tú consigues mujeres así, o estás con parejas así, tú te ayudas. Porque, señores, mire, cuando tú estás abatido, como la situación del poeta, ¿tú entiendes? Porque aquí los dominicanos es muy difícil. Cuando tú caes y te compras en un party, que quizás hasta te valoren en un sitio público, ¿tú entiendes? Pero el poeta tiene su flor y tiene su guaritiqui. Pero vamos, vamos, no sé cómo, a robarle a papá Dios para que el poeta salga de la situación que está pasando, ¿eh? Porque hay ollas que tú las superas, pero cuando son cosas sentimentales, y el poeta no tiene condición de buscarse una que supere a esa muchacha, esa otra también. Y en ese momento justo, para pena con él, pasa lo de Rochi, que él venía con la canción con Rochi. Sí, 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 así mismo. Así mismo. Es un problema encima de otro. No sé. Que era como su patadita de la suerte otra vez. Sí, sí, sí. Son cosas, por eso yo hago este comentario, y le digo a los artistas urbanos que recuerden, ¿eh? Con lo que el poeta siempre colaboró, ¿tú entiendes? Con lo que el poeta siempre hizo coro. Vamos a darle la mano al poeta callejero, que lo necesita, ¿eh? Vamos a llamarlo. ¿Tú entiendes qué está? ¿Qué es lo que es? Ven para acá, voy para allá. ¿Tú entiendes? Vamos a apoyar al poeta callejero. Yo hago este comentario, lo hago público. Para lo que se hacen los chivos locos, porque hay gente que son malagradecidos, que son malos, que quizás lo saben mejor primero que yo, y se hacen los chivos locos. Vamos a ayudar al poeta callejero, el cual cuando Secretos hace un concierto, bajaba a la ciénica a cantarle gratis, ¿entendiste? ¿Eh? O sea, vamos a ayudar. Yo no estoy hablando mentira. Ustedes pueden buscar los videos. Por ahí, el poeta... ¿Por qué tú ayudas? ¿Eh? Cuando ayudas, por qué tú ayudas. Con lo que el poeta quiera. Con lo que el poeta quiere. Yo dije el otro día, yo le pago un par de videos. ¿Eh? Tuviste dos videos al aire. Normal. Con su rock, con su vaina, nada más que lo diga. Y yo me encargo de promoverlo, la producción, en todos los gastos. Yo tengo gente que puede invertir en él, y yo lo hago con amor. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Es más... Voy más fácil. Si quiere, yo sé que no es la necesidad de él, que le está cómodo, gracias a Dios. Pero si él quiere, hasta puede vivir conmigo, para que estemos trabajando 24 horas. Ahí está complicado ya. No exagere, ni mientas. Sí, claro. ¿Tú no quieres dar esta poeta? El poeta me gusta ser mucho. Yo lo digo. Sí, como esto. ¿Quiere dar la poeta? Así rubito, como te gusta. ¿Quiere dar la poeta? No, 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 no. No me voy a ir al comentario, pero sí, yo me propongo. Yo me propongo ser el... El 50 y la pauta del poeta callejero. ¿Eh? El más amagá. El Mk3 quedado en Nueva York del poeta callejero. El Pina de Nati. ¡El Pina de Nati! El Pina de Nati. ¡Eh! 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 No dio para los reyes de ahí. ¿Verdad? Sí, Pina no dio para los reyes. No, pero fue que en Puerto Rico uno... ¿Tú quieres ser el Santiago de Marvy? Eh... No. ¿No? ¿Por qué? No, yo no. Porque el caso de Santiago y Marvy, Santiago, ¿y cuándo le da para Marvy? Y que se da. Tú ven esto de que te emociones. Ahorita se quita ese, Manu, que se hubo un video y... Está Marvy abatido de nuevo. Pero está bien. Ellos se entienden. Son Mario Mujer. Mira. Entonces... Una Red Rover de la año, tío. ¿Eh? Yo quisiera estar abatido, ¿sí? Tiene una tienda, una tienda de ropa dura. Coño, a mitad de la piedra. ¿Tú no quieres poner ropa ahora? Tenis exclusivo, nada más. Vamos a ver. ¡Qué duro! Estoy asociado ahí. Estoy asociado. Tenis exclusivo. Y si va en exclusiva, nada más. Con el nombre de Marvy. Es una tienda que va a vender tenis de marca. Exclusiva. No, Gis, si te lo traemos. Jordan que son. Orfón Juan que son. Tú quieres verte en muchos negocios. Nadie sabe. Está bien, está bien. Eso se llama José. Yo quiero invertir en el canal. Tú, yo también. No, no, no. Vamos a invertir en poeta. Hay poetas que tenemos que invertir. Vamos a hacer una inversión en poeta. Yo tengo mi experiencia. Tengo mi guayna. Tengo mis conexiones. Y están a disposición del poeta callejero. En el amor, puedo hacer que el poeta mate toda la noche. Yo lo garantizo. Páldeme a mi chula. Cáiganle todo esto a trompar a poeta. ¿No lo estás ayudando mucho? No lo estoy ayudando porque el hombre necesita eso. Yo soy una persona. Yo no me he volvido loco. Gracias al sexo. Gracias a las relaciones sexuales que yo tengo a diario. Porque yo no puedo yo mismo. Y cuando yo veo que María me tira y me la robo, me tira a Josefina y me la robo, yo me siento heavy. Porque una de las cosas que al hombre lo pone más contento y me es la onda a trabajar es el sexo. El hombre que vive sin sexo es difícil y está alegre. No está feliz. ¿Por qué te mira para allá? ¿Por qué te mira para allá? Porque tú sabes que lo que es, ¿tú entiendes? Entonces. El teclado, el teclado. Miren. Otro tema que voy a tocar. ¿Qué es? No sé, porque a veces los artistas tiran su bola para ver lo que dice la gente. Sobre la mudanza del arte jefe de Quepa Miami. Los guayas tirando mucha puya en sus publicaciones. Los guayas a los guantes. Me voy. El dueño de Miami. El dueño de Miami. Creo. Creo. Yo siempre creo el trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto cuando tú tienes un par de gente. Que usted lo mira a los sueles. Yo quiero tu opinión sincera. Olvídate que tú dependes de mí. Yo voy a tomar esta decisión. ¿Qué tú crees? Yo creo. Yo eso lo he hecho. En mi fundación yo tengo vaina. Yo siempre me reúno con mi equipo. Digo, ¿usted cree que yo voy bien? Hay algo más. No, soy mira con el perdón. Vamos a hacerlo así. Y yo va, pero vamos a hacerlo así. ¿Es un trabajo de equipo? Creo. Creo, creo, creo. Que hay que hacer algo con el alfa, señores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Exacto. Mira, 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 mira. Tú me dirías. Tú me dirías. Pero ¿qué tiene de malo que el alfa se vaya a vivir a Miami como un artista? Y yo vuelvo y te reitero. Y te aclaro. Señores. El mejor mercado para trabajar la música es este que está aquí. Si ustedes se fijan, artistas internacionales vienen hasta de Mediatur para acá. El problema del alfa. Yo, si él quiere vivir en Miami, en Haití, son sus problemas. Ahora, uno como cronista urbano, uno trata de que su artista, aunque sea, vean su comentario y se digan si tiene la razón. ¿Qué necesidad tiene el alfa de vivir en Miami? Donde un tigre que su música es dominicana, la cual está buscando giro internacional, pero que quizá cree que viviendo fuera del país, porque yo sé lo que le fue a estar pensando. El alfa dice, si yo me mudo de RD, bajo el patio, hago mi lío, bajo, seré uno de los artistas más cotizados, porque no vivo en el patio. Siempre tira su puño. Lo deje en el patio porque se está matando. Es lo que la pira. Pero el alfa, si sale, yo pongo esto a prueba, si el alfa se muda de RD, porque no es lo mismo trabajar tu música aquí, que tú tienes el grajo, tú tienes los oídos, que usted estando allá, mandando un presupuesto a muchos DJs que quizá no les roben porque es una figura. ¿Ves? Por muchos DJs, de asociaciones DJs que son toditos unos ladrones, que no hacen los trabajos ni hacen nada. Pero el error más grande puede cometer el alfa, y yo te lo digo ahora, y se lo advierto, es mudarse de República Dominicana, señores. Usted puede hacer lo que hacen los ricos. Usted se compra una villa, viene aquí, maneja su música, los fines de semana, si uno tiene que ir a donde va, va a su villa. ¿Por dónde es que usted está? En su país, donde es, donde la música es aquí, que se trabaja. El que suena, ¿a quién le suena? En todos los lados. Estoy hablando donde haya dominicanos y latinos. Hay sitios que si usted invierte sus dólares, a usted no le van a poner un tema. Que eso es lo que pasa con estos artistas que quieren ser internacionales haciendo feature y no quieren invertir en su música. Entonces, yo estoy preocupado, porque veo que el alfa, que se va para Miami, y yo, en verdad, si fuera Junior, va a Eurimato. Lo que van a perder más son esos, el equipo del alfa es que va a perder. ¿Por qué? Porque el alfa ya va a estar en la nube. El alfa se va a crear la película, que él es un artista internacional, porque ya vive en un país internacional, que tiene un carro caro, ¿tú entiendes? Que tiene oro. Y el alfa siempre estaría metido en su Instagram. Ustedes han visto muchos artistas que siempre están metidos, que están abatidos. Y como cogen 100 comentarios en su publicación, ellos creen que están acabando todavía. Y nadie lo coge, es el público que tiene que lo apoye en sus redes sociales. Oye, sería él para allá, con el equipo completo. Oye, si se va con el equipo completo, el equipo va a coger lucha. Te lo digo desde ahora, porque no es lo mismo. Ahora, si el equipo, si él se va a hacer el equipo aquí, va a ser peor. Porque el alfa va a estar hipitado, el alfa va a estar haciendo coro con esos artistas, y él va a creer que está, él está saliendo en post y con artistas internacionales, él va a creer que está acabando. Como él diría, yo compro tanto por fiesta, aquí en RD, lo que lo podían pagar ya no lo pueden pagar, porque tuvieron un problema, para redondear, ¿te entendiste? Entonces, ¿quién me va a comprar un party? Según yo me estoy vendiendo. Entonces, el alfa suma, recto y multiplico, yo lo que voy a pensar es hacer algo extraordinario, me mudo para allá, y ahí vendo que yo soy internacional, para venir a Cantacé, viene un tigre, le empresto un yate, pone un intercambio, y te dice, compré mi yate, para ir a RD, hacer mi fiesta. Porque estoy hablando, estamos hablando de un artista que es el más hablador que tiene el movimiento urbano. ¿Pero quién, quién? El alfa. Oh my God. Uno de los artistas más habladores que tiene, más mentiroso que tiene el movimiento urbano es el alfa, que si le dan 10 mil, dice que le den 30 por un party. Y no tanto el alfa, hay mucho así, pero yo me estoy enfocado con el alfa, porque el alfa está en una nube, porque los méritos no se los podemos quitar el alfa. El alfa es uno de los mejores que tenemos. Ahora, lo que él está vendiendo, la móvil que vende el alfa en sus redes sociales, no es lo que lee. Usted puede grabar con fulano, con fulano hacer todo lo que usted quiera. ¿Tú entiendes? Invertir miles y miles de dólares. El alfa invierte, y está bien. Uno de los artistas que me invierten en el alfa. Sí. Pero en digital. ¿No entiendes? Tiene un par de DJ élite que le den una vaina, y los DJs, y los otros, que son unos pariguaños, le tienen que poner el disco porque fulano lo pone. ¿Entendiste? El alfa hizo su engranaje. Pero, si el alfa deja a República Dominicana para vivir en Miami, se va a cagar fuera del cajón. Se lo dije hoy. Y su equipo de trabajo será el que más va a sufrir. Porque no es lo mismo, tú estás de equipo de trabajo de un artista que pica cada rato, que de un artista que pica un par y cada tres meses. Eso no es lo mismo, hermano. Entonces, lamentablemente, el alfa no tiene asesor. Su equipo de trabajo, lo que diga Quinito es lo que va. Si Quinito dice sí, ¡ay, sí! Eso sí. O sea, yo soy una persona que trabaja aquí con este caballero y pasa algo, y digo, no, yo voy a dar mi opinión. ¿Tú entiendes? Y yo la doy. ¿Tú entiendes? No. No, que el emisor la vamos a hacer. No, no, no. No conviene el FM para el proyecto. Y doy mi opinión. No vamos porque me den un dinero aquí que yo voy a complacer. Eso es lo que pasa en el equipo del alfa. Lamentablemente, si el alfa sigue así, señores, yo apúntenlo y guarden este despeluñe. Ustedes verán que con el alfa las cosas no serán como son. Por más que ustedes lo vean en discoteca bacana, de que explotando, que ya el alfa no haya como hacer videos para comprar su prenda, que compre este carro. Para ser un artista internacional, el alfa está comprando de que esos vehículos, supuestamente, entre comillas, porque yo no lo creo, te voy a grabar la matrícula que diga el nombre de él. Invierte su cuarto en Colombia, en todos esos países, para que usted llegue a donde usted no haya llegado. Porque ahí sí, toque el alfa ha llegado. Vía feature y vía colaboraciones. Usted no ha llegado solo. Dice que yo llegué solo. Yo soy fulano de estar solo. Entonces, tú estás vendiendo una móvil que no existe. Tú quieres, tú quieres ser el mejor de RD. Quizás, ofendiendo a los muchachos de este lado, tirándole puño en los temas. Que los deje allá a los guantes, para que se maten, que estoy en los otros, que yo me voy. No, alfa. El que no suene en RD, estoy hablando de artista dominicano. El que no suene en RD, no tiene posibilidad de suener en otro sitio. Y tú lo sabes. Aunque las fiestas aquí no traigan paga como tú la cobres. Aquí que se trabaja la música. Los de allá vienen para acá hacer colaboraciones. Todo el mundo quiere venir a Cazecampo. Todo el mundo quiere venir. Todo el mundo es feliz cuando viene aquí. Ese es un error político. De que tú, de que te vayas a mudar para otro lado. Para meterte en tu mente, en tus pajas mentales. Que ahí tú eres el artista más cotizado de RD, el cual no vive en tu país. Ahorita, viene un yate por intercambio, y le subo un video, que comprate tu yate para poder venir. Recién mudado. Aquí estoy ya. Así mismo. Ojalá, que lo posible, pasa hambre. Junior Blas, Eurimato. Porque si el alfa toma esa decisión, lamentablemente, por más que quieran, no es lo mismo un artista que haga 10 paris en una semana, que un artista que haga un paris cada seis meses. La nómina, la matemática a mí no me dan. Yo prefiero ganarme 200, en 10 paris, y no ganarme 100 en uno. Porque es que mi equipo va comiendo y va haciendo, y yo voy promoviendo lo mío. Pero, el hombre, tiene una paja mental, que él es el número uno del país, es uno de los mejores, porque su mérito no se lo voy a quitar, ¿eh? Pero, si sigue cometiendo los errores que está cometiendo, lamentablemente, va a competir con el diablo, ¿eh? ¿El quién? ¿El quién? El número uno. El hombre. ¿Cómo? El hombre. El hombre exitoso, yo con depacito con narcotrato. Entonces, el alfa tiene una paja mental, que él se cree, quizá alguno vuelve y dice, oye, papi, tú eres el mejor de RD, y él se cree que es verdad, señores. Yo creo que el alfa es uno, de los artistas, vuelvo y reitero, de República Dominicana, más habladores que tiene el movimiento urbano, más fantamosos, ¿eh? Pero, yo voy a despedir esta sesión, con una oración, para el alfa, el jefe, el cual, tiene, que sumar, recta y multiplicar, y saber, que aquí en RD, es que se trabaja la música urbana, los de allá, graban con lo de aquí, siempre y cuando, usted tenga un sonido aquí, porque le interesa esta plaza, aunque la discoteca, no pueden pagarle, lo que ellos cobre, pero sí, se lo dan los grandes conciertos, grandísimos, que son patrocinados, por las mejores marcas dominicanas, dominicanas, vamos, vamos, a orar por el alfa, que para Miami, se quiere mudar, el alfa, tiene problemas mentales, quiere dejar esta plaza, donde los de allá, no salen de aquí, para su música, trabajar, el hombre está loco, te lo digo yo, yo quiero que el alfa, un buen asesor, atención Eury, atención Bla, si se mude el alfa, la van a matar, amén.